Hola, hola, espero que se encuentren muy bien todos en sus hogares. Hoy vamos a hablar de un temita que es muy interesante y que a veces en la cotidianidad, bueno, todos cocinamos, todos tenemos alimentos en nuestra casa, pero hay cosas que a veces hacemos y no están del todo correctas y puede traer consecuencias a nuestra salud y la salud de los nuestros, como las toxinfecciones alimentarias y ¿qué es eso? Bueno, resulta que los alimentos, además de traer muchos beneficios a nuestra salud y grandes nutrientes y además nos mantienen saludables, pues también nos perjudican si no son manipulados de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque ellos son importantes vehículos transmisores de enfermedades. Bueno, ¿cómo funciona esto? Causas principales de estos vehículos transmisores de enfermedades, bueno, pues no enfriar bien los alimentos, no cocinar o no calentar correctamente los que ya están almacenados y pues mantener los alimentos calientes fuera de los 60 grados, o sea, menos de 60 grados centígrados, y los fríos en más de 5 grados centígrados. Eso hace que los alimentos, pues entonces entren en una zona de peligro o temperatura de peligro que va entre los 5 y los 60 grados. O sea, la temperatura ambiente, mantener alimentos en el ambiente, mantener alimentos fuera o en esos rangos de 5 a 60, hace que ellos sean peligrosos para nuestra salud. Otra, bueno, dentro de las recomendaciones que vamos a brindar es mantenerlos siempre cubiertos en esa temperatura, ¿verdad? Y si tenemos un alimento que tenemos que dar caliente y baja a los 60, digamos, llega a 40 o 50, pues hay que, una vez que se caliente, hay que calentarlo a más de 74 grados centígrados. ¿Cuándo dicen eso? Bueno, ¿cuándo pasa? Hay que hervir bien los alimentos, hay que ponerlos a calentar y que estos se echen humo, que ojalá hiervan, hagan burbujeos, ya eso garantizamos que el alimento se calentó bien, ¿ok? Es importante contemplar que el tiempo y la temperatura en la cual estén los alimentos va a ser crucial para la transmisión de esas enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los alimentos altamente peligrosos? Los alimentos húmedos o que tienen mucha agüita, los que tienen un alto contenido de proteína, porque esos son alimentos de los microorganismos que van a generar el daño y pues también mantenerlos en zona de peligro por más de 4 horas. La zona de peligro de 5 a 60 grados. ¿La temperatura mínima de cocción? Bueno, pues como ven en la imagen, las aves, por ejemplo, requieren 74 grados, la carne molida del pescado 70, cuando se cocina en microondas por lo menos 74, las carnes requieren pasar los 74 grados centígrados, toda esa carne con sangrecita y todo eso, pues significa que no llegó a la temperatura idónea, entonces los alimentos bien cocidos. Es importante siempre, para garantizar las temperaturas, usar el termómetro. El termómetro va a ser súper importante. Luego, cuando conservamos en frío, garantizar que, pues en refrigeración, esté en menos de 5 grados centígrados, rotular bien los alimentos y no conservar en refrigeración alimentos preparados más de 3 días y en congelación más de 3 meses. Y bueno, parte de las prácticas que hagamos cotidianamente va a ser que o nos enfermemos por medio de los alimentos o mantengamos nuestra salud y esto va a llenar el beneficio que traen en la salud, que es brindar nutrientes y, pues, mantenernos saludables. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!